Gracias amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Estamos en nuestra sexta temporada dentro de este magazine en familia y que vaya desde aquí el agradecimiento por todos aquellos patrocinadores, por el equipo humano y técnico que hace posible que estas imágenes lleguen ahí donde quieren llegar, al corazón del tesoro más grande que Dios te ha dado, que es tu familia. Esta es nuestra sexta temporada. Tradicionalmente en televisión las temporadas son series, series de 13 unidades. En este caso son 13 capítulos y nuestra sexta temporada está dedicada al verbo desaprender. Hay que desaprender muchas cosas. Desaprender es sacar de tu vida, es desprenderte de aquellas malas costumbres y también de aquellos quistes del pensamiento que están alejando una vida mucho más auténtica y una vida mucho más feliz. Porque finalmente si dejamos entrar la mentira, si dejamos entrar la trampa en nuestra vida, eso es como dejar entrar un quiste, como dejar entrar una infección. Nada bueno puedes esperar de una infección, nada bueno puedes esperar de un mal hábito o de una mentira que está en tu cabeza sin pagar arriendo. Hoy por ejemplo queremos referirnos a una de esas mentiras, una que se repite muchísimo y que hace bastante daño, creo yo, sobre todo en la juventud. Me refiero a la confusión entre estas dos ideas, ser amado y ser deseado. Fíjate como el amor es una verdadera lámpara en la vida. El amor es como ese regazo que todos necesitamos. El amor es como esa casa emocional en donde nos sentimos verdaderamente a gusto. Por cierto que el amor tiene muchas expresiones. No es únicamente el amor de pareja, está también el amor que puede sentir el científico que sabe que con su descubrimiento está haciéndole un gran bien a la humanidad. Esa vida también está llena de amor. Un artista que cuando tiene gran capacidad de liderazgo está guiando, está llevando especialmente a los jóvenes, los está llevando hacia una nueva percepción de la verdadera belleza y de aquello que merece la pena. Eso es utilizar bien lo que uno tiene y eso es amar. Y por supuesto, tenemos tantos ejemplos del amor de familia. Tenemos el amor también de los religiosos que viven su vocación. El amor del sacerdote que con gran dedicación se ocupa de hacer el bien a la gente en su parroquia. Pero atención, una cosa es el amor y otra cosa es el deseo. Son dos cosas distintas. Y si tú observas, muchas veces las propagandas en la misma televisión, las propagandas nos presentan que lo más grande y lo más importante en la vida es ser deseado. Nos están presentando el deseo y el ser deseado como si fuera la meta más importante. Entonces, aquella modelo que tiene su cabello perfectamente arreglado, que está bien perfumada, que tiene ese vestido que le queda perfecto, esa modelo, ¿cuál es el mensaje que está enviando especialmente a las chicas? Les está diciendo, vístanse así, utilicen este desodorante, utilicen este champú y con eso ustedes van a ser, ¿van a ser qué? Van a ser deseables, van a ser deseadas. Pero ¿es eso lo único? ¿Es eso lo principal? ¿Es eso lo que va a llenar de sentido y de felicidad la vida de ellas? Seguramente que el deseo tiene un lugar en la vida humana, por algo es necesario para la reproducción. Pero creer que eso es todo, y sobre todo creer que eso va a reemplazar todas las dimensiones y toda la responsabilidad que trae el verbo amar, es un gran engaño, y ese engaño lo padece dolorosamente la persona que se deja llevar por esta mentira. Y por eso hay tantas mujeres que luego se quejan de que no hay verdadero amor en esta tierra, yo no les podría responder, pero es que tú nunca pediste amor, tú lo único que pedías era, ¡Deseenme! Vive de otra manera, entiende de otra manera, y encontrarás otros resultados. No más confusión entre amor y deseo.